Durante la pandemia, el turismo interno en nuestra región decayó enormemente, pues fue uno de los sectores más afectados a raíz de la propagación de la COVID-19. Sin embargo, ahora el empresariado privado viene promoviendo la reactivación del turismo poco a poco. Es por ello que en el distrito de Yerinacocha, el Centro de Recreación Fundo Ruiza viene impulsando su atractivo para toda la población. Este atractivo turístico se encuentra ubicado camino a Cachibococha, un lugar donde usted puede pasar un fin de semana y disfrutar de la vista panorámica y del aire puro que ofrece la naturaleza. Así dio a conocer Carlos Enrique Rubina, propietario del lugar. Fundo Ruiza queda ubicado a 10 kilómetros del distrito de Yerinacocha. Preguntar el lugar donde queda Cachibococha. Una vez que llegues a Cachibococha, preguntar por Fundo Ruiza, que queda del puerto de Cachibococha, del puerto principal, al otro lado, cruzando el lado. Por su parte, Freddy Rubina invitó a la población a visitar las instalaciones de este atractivo turístico. De Pucalpa, a nivel nacional, cuando venga Pucalpa a visitar el Fundo Ruiza, van a tener la mejor atención, la mejor vista panorámica del encanto del agua de Cachibococha, y con la mayoría de nosotros, de los hermanos Rubina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!